nuestro corresponsal, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Pero muy bien, ¿cómo está el tiempo por ahí? Acá está bien, yo siempre digo lo mismo, el clima este es el ideal, el que no hace ni mucho calor, ni mucho frío, 16 grados a la hora, vamos a la máxima de 26, tuvimos un fin de semana muy agradable en materia de clima, va a estar así estos próximos días, así que tráiganse si vienen a la ciudad un suéter, algún pulvercito liviano para la mañana o para la nochecita, pero el resto del día está muy lindo para estar al aire libre. Bueno, mucha info desde Rosario, leí esta mañana lo del accidente en el peaje General Lagos con una víctima fatal. Increíble eso que pasó, es estar en el momento indicado, a la hora indicada, una mujer estaba por cruzar el peaje, estaba esperando para apagar el peaje atrás de un camión, te puede pasar cualquier, digamos, viajando, llegás al peaje, delante tuyo un camión, esperás tu turno, bueno, atrás de esa mujer, un camión que no sabemos por qué, no frenó, pero nada frenó, y se llevó puesto el auto, el auto quedó aplastado entre dos camiones, la mujer murió dentro del auto, terrible accidente, pasó ayer a las 5 de la tarde en el peaje de General Lagos, que es la autopista que une Rosario con Buenos Aires, en la mano que va hacia Buenos Aires, eso provocó, obviamente, muchas demoras en el peaje, la gente no entendía mucho por qué, después supimos que era lo que había pasado, un terrible accidente en la autopista a Buenos Aires. Y hablando, antes de despedirme, que sé que tenemos un poquito de tiempo, muy cerquita de ese lugar, en Villa Guadalajara, que es una localidad vecina de Rosario, José, tuvimos hace minutos una confirmación de un nuevo atentado, que según las fuentes con las que hemos consultado, Ministerio de Seguridad, está vinculado, al igual que la semana pasada, podría estar vinculado, a una interna gremial en el sindicato de la carne. ¿Qué pasó? En uno de los frigoríficos de la región, que es el frigorífico Swiss, un frigorífico con muchísima historia, de capitales ingleses originalmente, incendiaron un camión, un camión Mercedes-Benz, de un enorme valor económico, fue incendiado por alguien que, desde una moto, mecánica parecida a la que la semana pasada hemos visto un atentado contra el sindicato de la carne, pasan con una moto, tiran una molotov, una botella con nafta, prendida a fuego, y se incendia el camión. Estaba sin ocupantes, no hay heridos, pero es un hecho que preocupa, porque la semana pasada contamos un ataque incendiario contra dos motos de trabajadores que estaban en otro frigorífico de la región, en Paladini, y un ataque con disparos y rociar con nafta y prender fuego a la puerta del sindicato de la carne en la zona sur de Rosario. Bueno, otro foco, ¿no? Otro foco de inconvenientes en este caso con internas sindicales, como si no hubiese suficientes problemas en Rosario. A ver, tenemos que decirlo en modo potencial, se especula con que puede ser una interna sindical, el propio titular del sindicato, Alberto José Fantini, él dice, yo no tengo ningún problema con nadie, acá tenemos internas, acá no pasa nada. Ahora, algo hay, algo está pasando, porque ya van tres ataques en pocos días, imagino que la fiscalía podrá, no sé, pedir teléfonos, podrá investigar para ver qué es lo que hay detrás, y lo que sí, José, para despedirme cortito lo digo, sabemos por las investigaciones y la cantidad de causas que hemos cubierto es que Villa Gobernador Galvez y la zona sur de Rosario, si alguna interna sindical necesita mano de obra desocupada para estos hechos, se consigue muy fácil. Abrazo grande, gracias Rodrigo. Chau. Chau. Bueno, Rodrigo Merudo de Rosario. Una aclaración.